Pati Boricano Yo sé que en esta vida para llegar Hay que sufrir y también hay que olvidarse de la codicia de los demás Y aquellos que niegan a la humanidad Y con su envidia y su hipocresía quieren llegar Yo sé que en esta vida para llegar hay que sufrir Y también hay que olvidarse de la codicia de los demás Y aquellos que niegan a la humanidad Y con su envidia y su hipocresía quieren llegar Yo seguiré siempre pa'lante Sin importarme lo que digan los demás Y trataré de echar para adelante Porque en la cima digamos todos hay que triunfar ¡Ajá! ¡Manda! ¡Ajá! ¡Manda! ¡Ajá! ¡Manda! 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 Parante, abriendo nuevos caminos Para llegar a triunfar en esta vida Hay que olvidarse de la codicia de los demás Parante, siempre parante Abriendo nuevos caminos Parante, siempre parante Abriendo nuevos caminos Todo aquello que niegan a la humanidad A la cima con la envidia y la hipocresía nunca llegarán Parante, siempre parante Abriendo nuevos caminos Que con las siete potencias aquí vengo yo Yo vengo abriendo camino con el sonido de un tambor Parante, siempre parante Abriendo nuevos caminos Con el brazo fuerte y el ropa que me duele Yo vengo echando parante porque conmigo no se va a poder Parante, siempre parante Abriendo nuevos caminos Aunque yo se que la envidia no deje ya el parante Yo vengo abriendo camino y no hay quien me aguante Parante, siempre parante Abriendo nuevos caminos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!